Música Buenas noches compañeros Buenas noches Bienvenidos a esta sesión número 3 Sesión ordinaria del día 30 de noviembre del 2018 Siendo las 7.25 de la noche Damos inicio Instruyo a nuestro secretario para que Nombre lista de asistencia Con su permiso presidente y compañeros Miguel de Jesús Esparza Partida Presente Lucía Amador Robles Presente Juan Carlos Orozco Flores Presente Ana Fabiola Guerrero Islao Presente Juan Sandoval Rubio Presente Claudielena Vázquez Carmona Presente Abdo Mirgen Pimienta Presente Ana Lucía Camacho Sevilla Ausente José Aurelio Hernández Álvarez Presente Ángel García Carrillo Presente Alma Rosa Naranjo Rivera Presente Con la presencia De 10 de los 11 integrantes Del honorable ayuntamiento Se da cuenta De la existencia Del fórum legal Con lo cual Se declara Alianza la sesión Igual de los acuerdos Que de la misma Emane A continuación Se pone a su consideración La siguiente propuesta De orden del día Para su respectiva aprobación Punto número 1 Lista de asistencias Y declaración Del fórum legal Punto número 2 Dispensa de lectura Del acta número 2 Por estar enterados Y conformes Con su contenido Al haberse ratificado Con su firma Por los regidores Asistentes Punto número 3 Solicitud de licencia Por tiempo y definido De la licenciada Ana Lucía Camacho Sevilla Para ausentarse Del cargo de retidor Que venía desempeñando En este honorable ayuntamiento De forma retroactiva Al 15 de noviembre Del año en curso Proponiendo como su suplente Al ciudadano Javier Castellano Ruiz Punto número 4 Aprobación del contrato De arrendamiento Con vigencia A partir del 1 de octubre Del año en curso Al 30 de septiembre Del 2019 Celebrado con el señor Roberto Gómez Pimienta Respecto al inmueve Identificado con el número 184 De la calle Hidalgo De esta ciudad Destinado a la casa Habitación Para la partida De los elementos De la fuerza única Regional Por la cantidad De 11 mil 500 Pesos mensuales Punto número 5 Aprobación del contrato De arrendamiento Con vigencia A partir del 1 de octubre Del año en curso Al 30 de septiembre Del 2019 Celebrado Con el señor Francisco Javier García Rodríguez Respecto al inmueble Identificado Con el número 187 Identificado con el número 467 De la calle Matamoros De esta ciudad Destinado al centro De salud Por la cantidad De 3 mil pesos Mensuales Punto número 7 Propuesta Y en su caso Aprobación Para designar Como apoderados Y procuradores Especiales A los licenciados En derechos Emanuel Ibarra Castillo Baudicio Adrián Cuenca Bravo Ana Karina Carvajal Barajas María Fernanda Figueroa Rivero Y María José Barba Aceves De forma indistinta Para que defiendan Los intereses Del honorable Ayuntamiento Constitucional De Cocula Jalisco En todo tipo De litigios Que Se llegue A ser parte Ya sea En tribunales Estatales O federales De conformidad Con el artículo 52 Fracción 3 De la ley Del gobierno De administración Pública Municipal Del estado De Jalisco Punto número 8 Presentación Y en su caso Aprobación De la mejor Cotización Para la construcción De las nuevas Instalaciones Que albergarán El destacamento De la marina Y liberar Las instalaciones De la unidad Deportiva Adalberto Dumbo López En beneficio De nuestra ciudadanía Punto número 9 Aprobación De gastos Hechos En la reparación Del proceso Profundo Número 2 Del barrio De Santiago Punto Número 10 Aprobación De gastos Hechos Con motivo Del festejo Del séptimo Séptimo Aniversario De la declaratoria De mariachi Como patrimonio Inmaterial De la humanidad Por parte De la unesco Realizado Del día 23 de noviembre Al día 27 del año En curso Punto Número 11 Ratificación Por 30 días Más Al licenciado Ricardo Nieves Huerta Como juez Municipal Punto Número 12 Autorización Del pleno Del honorable Ayuntamiento De Cocula Jalisco Para que Presidente Municipal Miguel de Jesús Esparza Partida El síndico Juan Sandoval Rubio Y el secretario General Ramiro Ambris Morales Firmes Del convenio Específico De colaboración Con el Instituto Nacional De las Mujeres Y mujeres Para participar En el Programa De fortalecimiento De la Transversalidad De la Perspectiva Del género 2019 Punto Número 13 Aprobación Para fusionar Las direcciones De seguridad Pública Y tránsito Y vialidad Punto 14 Aprobación Para fusionar Las comisiones De cultura Y turismo Punto Número 15 Aprobación Para fusionar Las comisiones De ecología Y reforestación Por motivo De llevar Trabajos Concurrentes Punto 16 La Usura De la Sesión Si están De acuerdo Manifítenlo Aprobado Por Anividad Muchas Gracias A continuación Damos inicio Con el Desahogo Del orden Del día Procediendo Con el Punto Número 1 Lista De asistencia Y declaración Del quórum Legal Requisito Que quedó Cabalmente Satisfecho En puntos Que anteceden Punto Número 2 Dispensa De lectura Del acta Número 2 Por estar Enterados Y conformes Con su Submínio Al haberse Ratificado Con su Submínio Por Los Ciudadanos Partidores Asistentes Se pone En su Consideración Su Aprobación Señora De Aprobación Aprobada Con Ambilidad Bien A continuación Se procede A desahogar El punto Número 3 Solicitud De licencia Portejo Indefinido De la licenciada Ana Lucía Camacho Sevilla Para ausentarse Del cargo De regidor Que venía Desempeñando En este Honorable Ayuntamiento De forma Retractiva Al 15 De noviembre Del año Impulso Proponiendo Como su Suplente Al ciudadano Francisco Javier Castellanos Luis Nuestra Compañera Lucía Por Motivos Personales Pide Licencia Que sería A partir Del día 16 De noviembre Nos presento Un oficio Dirigido Ciudadanos Integrantes Del Honorable Ayuntamiento De Copula Jalisco Ana Lucía Camacho Sevilla Retidora Municipal Del municipio De Copula Jalisco Con Fundamento En lo Dispuesto Por El Artículo 136 Del Reglamento Interior De Cabildo Me Permito comparecer Ante Este Honorable Ayuntamiento Para Efecto De Solicitar Ante El Pleno Que Me Otorgui Una Licencia Indefinida Para Ausentarme Del cargo Que Ostento Como Regidora Municipal Del Ayuntamiento De Copula A partir Del 15 De Noviembre Del 2018 En En Relación Con Anterior Para Afecto De Los Prescritos En El Númeral 2 Del Artículo 78 De La Ley Orgánica Municipal Del Estado De Jalisco Me Permito proponer En Este honorable Ayuntamiento Tengan a bien Considerar Al Ciudadano Javier Castellano Ruiz Para Que sea designado Como Regidor Suplente Durante El plazo Que dure La licencia Que se solicita En espera de que se resuelva favorablemente esta solicitud me es grato reiterarles mis respetos y así mismo les expreso mi más distinguida consideración Cana Lucía Camacho Sevilla Regidor por Movimiento Ciudadano del Honorable Ayuntamiento Concula Jalisco 2018 2021 Nos comenzamos a considerar Se pone en su consideración señores regidores la licencia por tiempo indefinida solicita la licenciada Ana Lucía Camacho Sevilla para separarse del cargo que ven de Pan ¿Lo votan por favor? Aprobado por unanimidad A continuación y de conformidad a la misma petición que realiza la licenciada Ana Lucía Camacho Sevilla se pone en su consideración la propuesta de que se integre al Cabildo el ciudadano Francisco Javier Castellanos Luis se somete a su consideración para su aprobación Aprobado por unanimidad y a continuación vamos a invitar al ciudadano Francisco Javier Castellano Ruiz que pase al frente con el presidente nos ponemos el tiempo para que se propone la propuesta de la propuesta propuesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor de este honorable ayuntamiento constitucional de Cucula Jalisco 2018-2021 cumpliendo en todo momento con los lineamientos constitucionales las leyes y los reglamentos de la materia si así lo hiciera que el pueblo de Cucula se lo reconozca y si no que se lo demande muchas felicidades gracias 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 Gracias. Gracias. Número 4. Aprobación del contrato de arreglamento con vigencia a partir del 1 de octubre del año justo, al 30 de septiembre del 2019, celebrado por el señor Roberto Gómez Pimienta respecto a un inmueble identificado con número 184 de la calle Hidalgo de esta ciudad destinado a la casa habitación para la partida de los elementos de la fuerza única regional por la cantidad de 11.500 pesos. Bien, como es de todos ustedes sabidos, tenemos una partida de la fuerza única desde hace varios años y se le ha venido proporcionando un inmueble para que lo utilicen como casa habitación. Bueno, nos toca a nosotros firmar un contrato de arreglamento vigente a partir del 1 de octubre del año curso al 30 de septiembre del 2019. El monto, como ya lo escucharon, es por 11.500 pesos. Ese contrato ya se firmó por ser necesario garantizarles el inmueble a los elementos de la fuerza única y es por eso que se propone a su consideración para su votación. Bueno, se les pregunta si lo aprueban. Aprobado por notividad. Gracias. Punto número 5. Pesos mensuales. Igual año con año se le ha venido apoyando a este instituto INEJAD Jalisco con una renta mensual de 3.000 pesos para ocupar una finca y hacer de ellas oficinas. El inmueble está ubicado en calle Agustín Yáñez, 187A. Se les pregunta también si tienen a bien aprobarlo y se somete a su consideración. Aprobado por notividad. Gracias. Punto número 6. Aprobación del contrato de arrendamiento con vigencia a partir del 1 de octubre del año en curso al 30 de septiembre del 2019 celebrado con la señora María de Jesús Rico Jiménez respecto a un inmueble identificado con el número 467 de la calle Matamoros de esta ciudad destinado al centro de salud por la cantidad de 3.000 pesos. Bien. Igual que los otros contratos año con año también se le viene aprobando, apoyando al sector salud con la renta de un inmueble que está ubicado por la calle Matamoros y que está destinado al centro de salud, atención médica. En virtud de que está en construcción el centro de salud, exprofeso para tales actividades y es por ello que también se recorren al ayuntamiento para que se apoye con ese arrendamiento 3.000 pesos mensuales. Y el convenio o el contrato igual cubre del 1 de octubre del año en curso al 30 de septiembre del 2019. Se pone a su consideración para su aprobación y se les pide su votación, por favor. Aprobado por notividad. Punto número 7. Propuesta y en su caso aprobación para licenciar como apoderados o procuradores especiales a los licenciados en Derecho Emanuel Ibarra Castillo, Mauricio Adrián Cuenca Bravo, Ana Karina Carvajal Barajas, María Fernanda Figueroa Rivero y María José Barba Aceres. De forma indistinta para que defiendan los intereses de nuestro Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coppola Jalisco en todo tipo de litigios que se llegue a ser parte, ya que ya sean tribunales estatales o federales, de conformidad con el artículo 52, fracción 3 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Bien. El grupo de abogados, el cual se pide su aprobación, es un despacho jurídico que nos viene apoyando en la defensa de los intereses del Ayuntamiento, principalmente en los asuntos de carácter laboral que se llevan en la ciudad de Guadalajara, así como otro tipo de litigios en materia civil, en materia administrativa y en materia de amparo, son los que han estado raspaldando, o nos han estado raspaldando desde el inicio de la administración. Y es por ello que, considerando que es el equipo de abogados que cubre las expectativas del Ayuntamiento, solicitamos su aprobación para darles el poder suficiente para que nos representen en los tribunales, tanto estatales y como federales. Por lo tanto, se pone a su consideración para su aprobación. Aprobado por unanimidad. Punto número 8. Presentación y, en su caso, aprobación de la mejor cotización para la construcción de las nuevas instalaciones que albergarán al destacamento de la Marina y liberar las instalaciones de la unidad deportiva Adalberto Dumbo López en beneficio de la ciudadanía. Desde principios de que inició nuestra administración, sabíamos y teníamos el compromiso con nuestra ciudadanía de recuperar lo que son nuestra unidad. Por lo cual, se platicó con los representantes para ver la manera de poder que nos hicieran el favor de que la Marina salga de la unidad. Bueno, aquí tuvimos muy buena respuesta con ellos y lo cual estamos buscando la manera de construir esas instalaciones, lo cual solicitamos mandar a comisión las mejores cotizaciones para buscar el mejor costo de dichas instalaciones. Bien, tienen en sus manos las cotizaciones, tres cotizaciones de tres diferentes empresas para que en su oportunidad, y una vez firmadas a comisión, se sirvan a analizarlas y en su momento optar por la mejor propuesta. Gracias. Se somete a votación, si aprueban que se vaya a comisión el tema, se sirvan a votarlo, por favor. Sí, por favor. Serían las comisiones que analicen el presupuesto del presupuesto del presupuesto. Gracias. 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 si hay un proyecto aquí ya establecido por las consultoras si, ya es como comentan comisiones pero ya ya hay una ya hay una base ya esa zona que la comisión se analiza ya hay un diseño de las instalaciones con los requisitos que ellos nos solicitaron punto número 9 aprobación de gastos hechos en la reparación del pozo profundo número 2 del barrio de Santiago cuando iniciamos nosotros nuestra administración al día siguiente ya teníamos este problema muy grave con uno de los barrios que ya traían pasadito de un mes arrastrando este problema por lo cual don Juan dio este puntualizó el problema y atacaron resolviéndolo en dos días pues si nada más que como están concentrados este gasto no está sentado en un acto entonces yo le pedí al tesorero que me pasara el informe para que quede registrado y en una revisión de auditoría no tener un problema como saben todos ustedes el proceso está trabajando daba 3 litros por segundo antes de arreglarlo se cepilló y se limpió todo y ahorita da 10 litros el barrio tiene bastante agua y aparte la zona de los placeres la zona aquí del centro sobre todo la calle Mundo cementerio todo eso está bien y ha trabajado no voy a mencionar cuánto se gastó para que quede en la hay un proveedor el nombre de Yolanda Leticia Campos González la factura número 179 por 22.407 pesos por lo de 35 centavos de ella misma la factura número 85 por 5.672 pesos con 68 centavos esto fue material que se ocupó como son válvulas y torrellerías lo que se tuvo para también eso aparte viene la factura de la grúa de la persona que hizo la limpieza y aparte se puso una bomba nueva la otra ya ya no servía y es la factura número 400 del proveedor Jessica Monserrat Rivera por 56.283 pesos con 20 centavos dando un total entre los dos de 84.363.83 para que esto quede asentado con un gasto que ya no lo vamos a hacer esperemos los tres años y los que sigan este reposo trabajando y para seguir un momento ¿cuándo fue el total? 84.363.83 y lo resumimos con el funcionario presidente en dos días y la gente ya tiene bastante muy bien ¿se pone a su consideración para su aprobación señora Mariachi? como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte del UNESCO realizados a partir del 23 al 27 de noviembre del año 20 como lo vimos estos días pasados y como lo vimos desde un inicio como fue un compromiso darle la importancia al Mariachi aquí lo fue nuestra regidora Fabi desde el primer día ha estado trabajando en todos los eventos del Mariachi decidimos trabajar se informó sobre el festival de la declaratoria y darle la importancia que merece nuestro pueblo entonces aquí Fabi nos hará el favor de mencionarnos los gastos que se tuvieron gracias les doy la relación de los gastos generados en la semana Mariachi Imperial 4200 Mariachi Tierra Linda 3800 Mariachi Pines Tampa 4000 Valet Cocula 300 Valet del Dib 300 Renta de sonido 10800 Gasolina 420 Eventos del señor Ángel El Cuervo 1507 Mariachi Cocula 5600 Renta de mueble 4800 El día de Santa Cecilia les hicimos una cena a los hijos y fueron 1386 más 4800 del año de la Renta de mueble dando un total de 37 113 los gastos generados el cual les pido su aprobación este evento este evento lo iniciamos desde el 22 que fue el día de Santa Cecilia el cual invitamos a pues a todos los niños a que participaran desde las mañanitas es una peregrinación posteriormente aquí se les hizo un evento y se les hizo una cena para todos los mariachis parte de ellos ellos también cooperaron de una parte nada más el ayuntamiento ayudamos con la biblia y la venta de mueble cada a partir del día 22 al día 27 el sonido quedó fijo por día este y el día 23 tuvimos al mariachis el imperial mariachis imperial el día 24 tierra linda tierra linda el día 25 el día 26 el día 26 mi copula no copula el día 26 no fue el día 27 el día 26 el día 27 fue el copula es que empezamos el 24 el 23 o el sábado ¿verdad? fue sábado domingo lunes y marzo y los valer que nos cobran solo un 300 y una gratificación pero aquí nos tocó la oportunidad de estar con el ponente el cuerpo que solo se le pagaron diáticos y lo del mueble esto es también de lo del de los 150 es de ese 28 lo sometemos ¿no? para los las que realizamos aprobado por la actividad punto número 11 gratificación por 30 días más al licenciado Ricardo Nieves Huerta como juez municipal como en un principio sabíamos que tenemos que lanzar una convocatoria para nuestro juez municipal por lo cual se solicitó un permiso por cuestiones de trabajo no se ha lanzado la convocatoria trabajando Ricardo Nieves como juez municipal haciendo una pues una labor muy buena por lo cual solicitamos 30 días más para que a partir del 1 de diciembre se lance esta convocatoria y ya designa bien a nuestro juez municipal solicitamos aprobación aprobado por la actividad punto número 12 autorización del pleno del honorable ayuntamiento de Cocula Jalisco para que el presidente municipal Miguel de Jesús Esparza Partida el síndico Juan Sandoval Rubio y el secretario general Ramiro Alviz Morales Morales firmen convenio específico de la colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres para participar en el programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género 2019 aquí nuestra compañera Lucy que es la encargada de la comisión nos explicará el punto gracias gracias pues este convenio tiene el concepto que el Instituto General de las Mujeres otorgue un recurso en este caso hay un Instituto Nacional Municipal de la Mujer por una cantidad aproximada de 200 mil pesos que será empleada en capacitaciones propias del Instituto así como el gasto corriente de la misma dependencia bien se pone en su consideración para su aprobación por el tema del convenio aprobado por unanimidad gracias punto número 13 aprobación para fusionar las direcciones de seguridad pública y tránsito y vialidad en un inicio que teníamos muy en claro minimizar costos decidimos unir ciertas direcciones una de ellas es la de seguridad pública con tránsito y vialidad por lo cual solicitamos su aprobación para que esta dirección quede de manera unida aprobado con unanimidad gracias punto 14 aprobación para fusionar las comisiones de cultura y turismo punto muy similar en nuestra anterior administración teníamos por separado lo que era cultura y lo que era turismo teniendo dos direcciones de la misma manera decidimos tener un solo director en ambas en ambas direcciones para que pues también buscando la manera de minimizar costos y en la cual hemos trabajado ahorita con una sola dirección le solicitamos su aprobación con unanimidad gracias punto número 15 aprobación para fusionar las comisiones de ecología y reforestación por el motivo de llevar trabajos concurrentes aquí nuestro regidor el ingeniero Juan Carlos Torosco nos explicará el dinero muchas gracias si le hice llegar al secretario el punto de acuerdo de la comisión de ecología y reforestación que en el punto número 3 de la sesión ordinaria de la número 1 de estas comisiones dice lo siguiente punto número 3 propuesta para fusionar las comisiones permanentes de ecología y reforestación toma la palabra el ingeniero Juan Carlos Torosco Flores presidente de amas comisiones y expone entendiendo la ecología como la rama científica que estudia la relación de los seres vivos entre sí y el medio en el que viven así como el entorno que lo rodea y municipalmente hablando entonces se entiende a las medidas legales y acciones que deben tomarse para proteger la vida el medio ambiente del saneamiento y evitar la contaminación y la reforestación como la actividad de plantar o sembrar árboles en donde existieron por anterioridad medida que fundamentalmente van con tendencia de mejorar el medio ambiente es por lo que considero son comisiones muy afines y los proyectos y actividades así como el objeto general van muy a la paz por lo que propongo a ustedes con fundamento de la fracción tercera del artículo 14 del reglamento del gobierno de la administración pública municipal minorado del ayuntamiento constitucional de la jalisco que dice vigilar y atender los asuntos del área correspondiente a la comisión en forma independiente o conjunta con aquellas comisiones encargadas a la atención en materias concurrentes y en caso aprobatorio con fundamento al artículo 14 fracción quinta del mismo reglamento someter a consideración del ayuntamiento en pleno el dictamen como medida pendiente a mejorar a hacer prácticas y efectivas las actividades municipales específicamente aquellas que se llaman por atribuciones de cada comisión por lo anterior pido manifieste su decisión a la propuesta del voto respectivo a lo que por voto unánime de los comisionados de ecología y representación se aprueba la propuesta y se pide y se remita el dictamen al ayuntamiento para su consideración por lo tanto ahora compañeros por lo anterior y con el fundamento legal manifestado en el mismo punto pongo a consideración de este honorable pleno para que se sirva analizar y en su caso aprobar la opusión de las comisiones en comento y de acuerdo y del acuerdo resultante solicito se remita a esta presidencia de las comisiones se somete a su consideración no tienen ninguna observación que realizar se sirve votada aprobada por la autoridad punto 16 clausura de la sesión antes de que nuestro secretario nos haga el favor de dar la autoridad quiero agradecer a todos ustedes compañeros esta sesión número 3 del día 30 de noviembre bien siendo las 20 horas del 30 de noviembre del año incluso se da por terminada la presente sesión y válidos los acuerdos que en ella se toman y no todos los que asistieron y quisieron hacer doy fe gracias